Es tío, es tío, es tío Es compadre, es compadre Bueno, estamos deseando una buena tarde a todos los compadres ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba ese ánimo! ¡Eso! ¡Arriba las comadres, Emil! ¡Así se baila, así se baila! ¡Arriba la familia, Anel, ahí ya va! 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 ¡Arriba la familia, Anel! ¡Arriba la familia, Anel, ahí ya va! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!